Hay quienes me preguntaban sobre Terra y su nueva hija, respondiendo a su pregunta hemos visto diversas imágenes de Terra, acompañada de su nueva hija, al igual, solo imágenes de ella. Cabe mencionar que su hija nació hace ya unos meses, dio a luz a una niña la cual se llama Magnolia el miércoles 11 de marzo. Llegó pesando 5 libras 12 onzas y media, 20 pulgadas, lo que viene siendo en kilos aproximadamente 2.6 kilos, y 20 pulgadas son aproximadamente unos 50 centímetros. También, confirman que Magnolia tiene acondroplasia. De igual manera, en una publicación de People se menciona que la pareja están encantados con su nueva incorporación y que ahora son más protectores que nunca, para garantizar la salud y seguridad de su familia y que desean bienestar y seguridad a todas las familias. Esto se supo de su hija que, como mencionaba, acaba de nacer hace unos pocos meses, para ser exactos fue el 11 de marzo, y ella se ha visto acompañada de su hija en imágenes recientes, las cuales podemos apreciar feliz junto a ella. Y al igual, la familia la ha recibido muy bien. Para quienes me preguntaban sobre ella y sobre este tema, esta fue la información que se ha sabido. Si quieres saber sobre alguien más, o sobre algún tema o noticia en específico, puedes escribirla en la parte de los comentarios. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal!